En julio de 2024, 10.000 atletas desfilarán por el Sena en París para los Juegos Olímpicos. Pero, ¿sabías que un empleado de McDonald's gana casi un 50% más que el atleta promedio? El coin no paga a los atletas, ni siquiera a los ganadores de oro. Entonces, ¿cómo ganan dinero? Dependen de salarios, premios en efectivo y patrocinios. Pero solo unos pocos, como Usain Bolt, ganan millones. La mayoría apenas sobreviven. Muchos atletas luchan económicamente, recibiendo poco apoyo financiero. Algunos incluso necesitan trabajos secundarios para llegar a fin de mes. Desde 1992, los Juegos Olímpicos dejaron atrás la etiqueta de amateurismo. Ahora, grandes estrellas deportivas compiten junto a atletas prácticamente anónimos. Para tenistas, golfistas y futbolistas, el dinero no es un problema. Pero para la mayoría de los participantes en disciplinas minoritarias, la situación económica es muy diferente. No existe un premio económico fijo por ganar una medalla olímpica. El COI solo ofrece preseas de oro, plata y bronce. Los premios en dinero dependen de cada país. En Tokio 2020, México otorgó a sus medallistas $10,000 por el oro, $7,500 por la plata y $5,000 por el bronce. Las redes sociales y los patrocinios ayudan, pero la mayoría sigue enfrentando una gran brecha económica. ¿Crees que los atletas deberían tener un premio económico además de la medalla? Te leo en comentarios.